Lope de Ruega Paso segundo Muy gracioso, en el cual se introducen dos personas compuesto por Lope de Ruega La carátula Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox y Youtube Alameda simple Sancedo su amo Acá está vuestra merced, señor Bosabo Aquí estoy, tú no lo ves Padre el señor que anoto paros No le pudiera encontrar Aunque echara más vueltas que un podenco cuando se viene a acostar Por cierto, Alameda ¿Qué negocio es ese? ¿Qué se te puede creer fácilmente? A no creerme dijera que no estabas en vuestro juicio Pues a fe que vengo a tratar con vuestra merced Un negocio que me va mucho en mi conciencia Si acaso me tienes ilicio Silencio, querrás decir Sí, 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 eso sí Sí, sí, silencio será Sí, que pienso que Pues di lo que quieres Que el lugar harto apartado es Si ha de haber silencio, cosa de secreto Hay quien nos pueda oír por aquí Dírenlo bien porque Es cosa de grande secreto Y entopetando que le topeté Luego lo conocí Que era vuestra merced Como si me lo dijeran al oído Que te creo sin falta Pues no me había de creer siendo Nieto de pastelero ¿Qué hay? Acabemos Hable que no, eh Hable que no, hable que no ¿Qué aguardas? Más que no, más que no, más que no Dilo que has de decir Hay quien nos escuche Hay quien nos escuche No te habíamos dicho que no ¿Sabes que me haya una cosa Con la que podré ser Hombre de Dios en Ayuso? Cosa de hallar Alameda Es tu compañero quiero ser No, 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 no Solo me lo hallé y solo me lo quiero gofar Si la fortuna no me es aversa Amuesa, que te has hallado Enséñanoslo ¿Ha visto vuestra merced? Un cernícalo Sí, sí, muy bien, muy bien Un cernícalo, sí Pon mayor en mi hallazgo Con más de veinticinco maravedíes Imposible, venga, muestra a ver No sé si la venda o la empeñe Amuesa, venga, amuesa Paso, 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 paso Paso Mírela Mírela un tantico Mírela un tantico Oh, desventurado de mí ¿Qué? ¿Todo eso era tu hallazgo? ¿Cómo? No es bueno Pues sepa vuestra merced Que viniendo del monte por leña Me la encontré junto al vallado del Corralejo Este diablo de hilofomia Y a donde nacen estas Si sabe vuestra merced Hermano Alameda No sé qué te diga Sino que fuera mejor Que se te cayeran las pestañas de los ojos Antes que Te aconteciera una desdicha tan grande Desdicha es hallarse el hombre Una pieza como esta Y vaya que si es desdicha No quisiera estar en tu piel Por todo el tesoro de Venecia ¿Tú conoces a este pecador? Pecador es este Paréceme a mí que le quiero conocer Yo también Dime Alameda ¿No tienes noticia Del santero que desollaron Los ladrones la cara? Por Roballo Diego Sánchez Diego Sánchez Sí, sí Diego Sánchez No me puedes negar Que no sea este Que este es Diego Sánchez Oh, desdichada de la madre Que me parió Pues como que no me encontró Dios con unas argüenas de pan Y no con una cara de este desollao No, 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 no pienso que responderá por más voces que le den Y diga señor ¿Qué se hicieron los ladrones? ¿Hallaron los...? No, 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 no los han hallado Pero súbete, hermano Alameda Que anda la justicia muerta por saber Quienes son los delincuentes Y por dicha señor Soy yo ahora el delincuente Sí, hermano Pues que harán Si, si, si Si me, si, si Si me cogen El menor mal Que te harán Cuando misericordiosamente se hallan contigo Será ahorcarte Ahorcarme Y después echarme a galeras Y más que yo soy algo ahogadizo de la garganta Y aún por averiguado tengo señor Que si me ahorcasen Que se me quitarían las ganas de comer Lo que yo te doy por consejo, hermano Alameda Es que luego te vayas A la ermita de San Antón Y te hagas santero Así como lo era el otro cuitado Y de este arte La justicia no te hará mal ninguno Dígame señor ¿Cuánto me costará una tablilla Y campanilla como aquella De aquel De 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 No es menester Hace ya de nuevo Que la del pasado santero anda vendiendo el pregonero de la villa Y se la podrás comprar Más de una cosa tengo miedo Y yo Y yo Y yo Y yo Más de doscientas ¿Y la suya de qué? Que estando solo en la ermita Te podría asombrar alguna noche el espíritu de aquel Cuitadillo Pero 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 más vale que te asombre a ti Que no Que asombres tú A otros colgados del pescuezo Como podenco en barbacana Y más yo Que apretándome la nuez un poco No 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 puedo resollar Pues hermano Anda presto Porque Si te tardas Podría ser que te topases con la justicia ¿Y qué qué? ¿Y qué qué? ¿Qué qué? ¿Y qué qué? ¿Qué se ha de hacer de esta filomancia? ¿O qué es? Esta déjala estar No te topen con ella Pues yo me Pues yo me Pues yo me Pues yo me voy Y ruega usted Que me haga buen santero Horasus Que dan enhorabuena a Diego Sánchez Hola Hola Ahora Menester será Pues le echo en creyente a este animalazo Que esta carátula es el rostro de Diego Sánchez Le hacéis una burla sobre ella Y es que yo me quiero ir a apañar con una sábana Lo mejor y más artificiosamente que pueda Y le saldré al encuentro fingiendo que soy el espíritu de Diego Sánchez Y veréis que burla tan concertada será esta Jesús, voylo a poner en obra Entrase Salcedo y sale a la mera El simple, vestido como santero con un alambre en la mano y una campanilla Trabajosísima cosa es el hombre santero Que nunca se mantiene sino de mendrugos de pan Que no parezco sino gozque de conejero Que lo matan de hambre pa' que cace mejor a su sabor Y más que los gozques que solía tener por amigos Como me ven con este traje Me han desconocido Y como ven que de puerta en puerta ando pidiendo Y les recojo los mendrugos de pan Que ellos solían tener por principal mantenimiento Así se vienen a mí A bocas abiertas Como el cuquillo a las mariposas Y lo peor de todo Es que no se menea un mosquito en la ermita Cuando luego pienso Que es el álima del santero desollao Y no tengo otro remedio sino En sintiendo algo capuzarme la cabeza Debajo de la ropa Que no parezco sino olla de arroz Que la tapan Porque no se salga la sustancia de ella Dios me despene por quien él es Amén Para la lámpara de aceite A la meda Ay, que llamado me ha Ay, que llamado me ha Ay, 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 ay Ay, quien dé por Dios Para la lámpara de aceite 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 Dios, Dios sea conmigo Para la lámpara de aceite 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 Para la meda El espíritu consolador sea conmigo y contigo Amén Ay, 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 ay Ay, ay, Dios mío Quizás a alguien que me quiera dar limosna Para la lámpara de aceite Para la lámpara de aceite Para la lámpara de aceite Alonso de Alameda Alonso de Alameda Alonso y todo Ya me saben hasta el nombre de pila Y no es por bien esto Eh, no, 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 no A ver, yo quiero preguntar quién es Con dolor de mi corazón ¿Quién sois? No me conoces en la voz Yo en la voz Ni aun querría No, 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 no No os conozco Si no os viese la cara ¿Conociste A Diego Sánchez? ¿Quién sois? Él es Él es Más podría ser que no sea él Sino otro Señor, señor Yo conocí A siete u ocho En esta vida Pues cómo no me conoces a mí Soy vos Alguno de ellos Sí, soy Porque antes Que me desollasen la cara El desollao es El desollao es Ay, 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 ay Ay, Dios sea con mi alma Ay, ay, ay Ay, que son desollao Ay, que son desollao Porque me conozcas Me quiero mostrar a ti A mí A, a mí A, a mí Ya, ya A mí A mí Pues yo os perdono, eh Yo os perdono No, 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 no No, 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 no Más, señor Diego Sánchez Aguarde a que pase por el camino Otro que le conozca mejor que yo Y, 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 y A ti Soy enviado A, a, a mí A, a mí Claro, claro, claro que sí A, a mí Claro, claro, claro A ver, a ver A mí, señor Diego Sánchez Mira que por amor de Dios Yo me doy por vencido Y me pesa de buen corazón Y de mala voluntad ¿Qué dices? Eh, eh, yo, 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 yo Estoy turbado, señor Yo, yo estoy turbado, señor Conóceme ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, señor Que ya le conozco ¿Quién soy yo? Que si no me engaño Sois el santero Que le desollaron la cara por ovalle Ay, ay, ay Sí Soy Ay, pluguera Dios Que nunca lo fue heredez Ay, ay Y, y no tenéis cara Denante solía tener cara Aunque ahora La tengo pegadiza Por mis pecados ¿Qué quiere ahora, señor? Su merced, Diego Sánchez ¿Dónde están Las notomías De los muertos? La sepultura me envía Ay, Dios mío ¿Y comen allá, señor Diego Sánchez? Sí ¿Por qué lo dices? ¿Y qué, 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 qué co, 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 qué comen, qué comen, qué comen, qué, 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 qué. Lechugas cocidas y raíces de malvas. Bellaco manzarés, por cierto, qué, 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 qué de purgados debe haber allá, ¿eh? ¿Y por qué, 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 qué me queréis llevar con vos? Porque sin mi licencia os pusisteis mis ropas. Tómelas, 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 tómelas y lléveselas que no las quiero, lléveselas, hala, hale, 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 hale. Vos propio habéis de venir y si diéredes el descargo que convenga, dejarosan que volváis. ¿Y si no? Quedarosáis con las notomías en las cisternas viejas. Bueno, más resta otra cosa. ¿Y qué, 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 qué? ¿Y qué, 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 qué. ¿Y qué, 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 qué? habéis de saber que aquellos que me desollaron me echaron en un arroyo fresco estar allí su magnificencia y es menester que al punto de la medianoche vayáis al arroyo y saquéis mi cuerpo y le llevéis al cimenterio de San Gil que está al cabo de la villa y allí junto digáis a grandes voces ¡Diego Sánchez! ¡Di, di, di! ¡Di, di, di, di! ¡Di, di, 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 di! ¡Di, di, 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 di! ¡Di, di, 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 di! ¡Diga, señor, que, que, que tengo que, tengo que dir luego! ¡Luego, luego! ¡Pupú! ¡Pupú! ¡Pupú, pupú, pupú! Pues, señor Diego Sánchez no será mejor que vaya a casa por un borrico en que vaya caballero su cuerpo Sí, aguija presto Luego torno Anda, de aquí os aguardo Y, y dígame, señor Diego Sánchez ¿Cuánto hay de aquí al juicio? Dios lo sabe Pues hasta que lo sepáis vos podéis aguardar ¡Venid presto! ¡No, no, no, no! ¡No, no vais hasta que venga! ¿En sí? ¡Aguarda, pues! ¡Venid presto, María! ¡Que me quedes quieto! ¡Que me quedes quieto, socorro! 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 ¡Que me quedes quieto, socorro!